Con este programa termina hoy la segunda serie de la historia contemporánea de Venezuela narrada por sus protagonistas. En el transcurso de los mismos, los autores y testigos de los hechos nos han dado su versión. Para darnos cuenta de la utilidad de este tipo de programa bastaría con imaginarnos una filmación de nuestros próceres relatándonos los acontecimientos de ese entonces. Para la Fundación Subillaga es motivo de orgullo haber copatrocinado estos programas no solamente por el aporte al archivo histórico de la nación que significa sino porque estamos seguros que este tipo de programas concientizan a las nuevas generaciones del gran legado recibido es decir, la democracia y nos obliga no sólo a disfrutarla sino a defenderla y a trabajar cada día para hacerla más perfecta. ¡Gracias! 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 Recuerdo que cuando ya íbamos a pasar el poder constitucional al presidente Gallegos y cesaba la Junta Revolucionaria tuvimos una reunión para analizar qué había sido realmente nuestro gobierno y para hacernos un poco de autocrítica. Naturalmente eso fue una sesión larga donde se hicieron comentarios diversos y se emitieron opiniones muy variadas. Rómulo Betancur dijo, entre otras cosas, yo creo que hubo dos pasos que dimos que nos concitaron mucha oposición y mucha enemistad y ellos fueron el decreto 321 en materia de educación que nos enfrentó con todo el sector educacional privado. y para satisfacer las posiciones de los colegios privados se aplazó la ejecución del decreto 321 y comienza una nueva política. García Rocha había preparado el decreto 321 que era un buen decreto de renovación de la escuela. Y por otra parte los juicios de responsabilidad civil en los cuales yo creo dijo Rómulo Betancur que nosotros no nos manejamos bien. Fui hostil a que fuera tan numeroso el número de personas sometidas a esos tribunales. Pero en todo caso hay que decir lo siguiente la idea de que algún tipo de sanción legal debía establecerse en Venezuela contra quienes habían utilizado los dineros fiscales como patrimonio propio era tan fuerte que en 1936 se estableció en la Constitución una cláusula de confiscación de los viales de todas las personas que hubieran formado parte de los gobiernos de Juan Vicente Gómez y de Cipriano Caspo. Que indicaban que se le había entregado el gobierno a una agrupación política que no había amplitud que si hubo una parcialidad que se le entregaba eso lo definió y lo resolvió propiamente el pueblo de Venezuela cuando en la Constituyente para la elección de la Constituyente en la Constituyente del 46 bueno, votó masivamente como un respaldo al movimiento a los ideales del movimiento de octubre y a la búsqueda de la solución del reclamo pues de su propia soberanía que en una segunda elección cuando se elige al presidente el pueblo venezolano en la única elección que se conoce votó bueno, abrumadoramente en más de un 70% por el presidente de la República por don Romulo Gallego Estoy seguro de que los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y del Gabinete Ejecutivo comparten esta emoción mía porque hemos conducido la revolución de octubre hacia su desembocadura lógica y democrática la plena restitución al pueblo de su soberanía que antes se le había ocupado Romulo Gallego tenía que ser el candidato a la presidencia de la República ese tenía que hacer es un imperativo de la historia no una decisión de los hombres yo recuerdo mucho la angustia que existía entre toda la dirección de acción democrática para que dentro de una situación tan convulsionada como la existente el poder pasara a manos de este insigne hombre pero que no reunía sin lugar a dudas las condiciones de combatiente necesarias para hacerle frente a las nuevas escaramuzas contra revolucionarias que vendían dentro de su gobierno y así yo en mi escritorio vi desfilar a todas las figuras de acción democrática para discutir con Romulo Betancur esta situación y oí siempre con la misma vehemencia a Romulo Betancur negarse a toda posibilidad de que no fuera Gallegos y más aún a que pudiera ser él luego entramos en el proceso electoral dentro del cual era evidente que la victoria de Romulo Gallegos era un verdadero símbolo un verdadero ídolo de Venezuela y un hombre que se merecía ser el primer presidente electo por el pueblo venezolano Gallegos obtuvo ochocientos y tantos mil votos menos de novecientos mil yo obtuve doscientos sesenta o setenta mil es decir cerca de trescientos mil bueno realmente que fue mucho para esa primera campaña y Gallegos me hizo el gran honor en su discurso de toma de posesión de decirme una frase amable de reconocimiento como se la dijo también a Gustavo Machado que fue candidato del partido comunista que obtuvo alrededor de cincuenta mil votos tres venezolanos fuimos a la contienda electoral por la presidencia de la república sobre mí recayó la responsabilidad pero en los otros reside el honor del deber bien cumplido del deber que les trazaron sus partidos y yo los saludo respetuosamente Rafael Caldera y Gustavo Machado cada cual en sus respectivas ideologías sin confusiones posibles con las mías fueron en la contienda electoral y aún continúan siendo cifras de esperanza venezolana el pueblo fue a votar tranquila y pacíficamente hubo un solo muerto una viejita de setenta y cinco años que debido a la emoción de votar de ejercitar un acto con el cual le había soñado toda su vida sufrió un infarto vino la elección del maestro gallego a la presidencia de la república tomó posición de la presidencia de la república y sin embargo la oficialidad del ejército no dejó de conspirar él heredó ya la división de la institución armada entre perejimenitas y varguitas adecos institucionalistas así el presidente se encontró con ese muro insalvable y también se encontró con la imposibilidad de resolverlo porque a partir de su iniciación ya no fue posible hacerle frente a una situación en forma mancomunada porque la institución armada como he dicho estaba dividida el decir que el movimiento el golpe del 23 de noviembre fue una insurgencia de los oficiales de los militares no es prácticamente ver cierto el pueblo estaba reclamando a los oficiales un cambio de gobierno y estaban prácticamente obligando a los oficiales a los militares a que produjeran ese cambio a mi me consta que varias noches pasaron el ministro de la defensa Delgado Chalbó Pérez Jimérez Mario Vargas Llovera Páez en el ministerio de la defensa en ese tiempo donde estaba el Palacio Blanco tratando de que se llegara a un acuerdo con el presidente porque aunque parezca mentira si bien Pérez Jiménez no era el verdadero motor conspirativo era el centro de la conspiración porque todavía para ese entonces el ejército venezolano era un ejército regional un ejército con predominio andino circunstancias de la historia Pérez no hizo nada para el 24 de noviembre cuando a él le llegó el turno de ser desplazado porque lo querían designar agregado militar en Buenos Aires él escribió una carta a la oficialidad diciéndole a los oficiales que lo querían sacar y que él se ocupaba exclusivamente de la cuestión técnica que él no era político y lo querían sacar en julio en julio en julio Pérez Jiménez ha debido desaparecer de la escena militar venezolana la oficialidad que está cada vez más convencida de que tiene que actuar que está cada vez más descontenta que quiere acabar con los abusos con los excesos y los desmanes que desarrolló entonces la elección democrática entonces le dice la oficialidad no no se vaya porque se vaya y no usted es el jefe usted es el jefe necesitamos un jefe Llovera Paez y Delgado lo apoyan a él le señalan una misión a cumplir una misión en todo el continente una misión de esas incoloras lo que querían era que saliera para dejarlo definitivamente de delegado militar en en la Argentina y hasta le dieron misiones ridículas que no que hacían quedar mal el buen nombre tanto de las Fuerzas Armadas como del país una mañana muy temprano aquí en esta casa llegó el capitán merecía harto partidas o el general de división y me comunicó que el presidente Gallegos quería verme allá en su casa en los palos grandes inmediatamente le dije vete y dile al presidente que ya estaría allá efectivamente yo me trasladé a su casa al rato de haber llegado me recibió muy amablemente él era muy seco pero era muy caballeroso y me dijo Rangel lo he mandado llamar para hacerle una pregunta y a sus órdenes señor presidente usted considera que Pérez Jiménez constituye un peligro para mi gobierno y me lo pregunta presidente totalmente es un peligro dijo ah bueno eso era lo que yo quería saber no me preguntó más nada yo me quedé un poquito confuso y pensativo esa pregunta así tan seca tal en la mañana de ese día aparecieron en los diarios de Caracas con grandes titulares el recibimiento que Perón le había hecho al hoy general Pérez Jiménez en la Argentina en la Casa Rosada plendoroso el recibimiento a él y a su comitiva yo que me agregué a la comitiva de Pérez en Santiago de Chile estaba con él en la Argentina en la ciudad de Córdoba cuando recibió un mensaje cifrado donde estos le decían que regresara porque la situación este estaba muy grave dos días después me llega el edecán del señor ministro de la defensa teniente coronel Delgado Chalbó y me dice que él desea verme me traslado allá a su despacho me recibe Delgado gentilmente y me dice que Gallegos le había comunicado le había llegado y le había dicho pues que estaba muy sorprendido porque yo le había manifestado que Pérez Jiménez constituía un peligro para su gobierno y eso lo tenía muy alarmado e indispuesto me dijo mire Rangel me dice Delgado mire Rangel cuando el presidente lo llame para hacerle esas preguntas no le conteste así tajante porque él es muy nervioso hay que llevarlo en cierta manera vi preocupación y resistividad pero vi al propio tiempo como gestos de impotencia frente a la situación que se estaba creando como había el convenio previo Pérez logró incorporarse al país y naturalmente ser el jefe del 24 de noviembre la venida de una comisión de oficiales de Caracas a mi comando a hablar conmigo para comunicarme que la guarnición de Caracas y algunos otros jefes de la guarnición de la república habían decidido que ellos vinieran a comunicarme que no aceptaban más a Delgado Chalbó en el Ministerio de la Defensa que Delgado Chalbó estaba rebasado y que no había unidad de mando que por lo tal ellos me pedían y me apoyaban para que yo fuera a recibir el Ministerio de la Defensa esa proposición la rechacé de plano yo les pedí a ellos me permitieran ir a hablar con Delgado y decirle la verdad sin darle nombres naturalmente así convinimos y también les dije que hablaría con el Presidente de la República y con Don Rómulo Betacur el gobierno de Don Rómulo Gallegos fue corto como se sabe sin embargo demostró en sus primeras medidas la tendencia profundamente progresista de su pensamiento particularmente en lo que respecta a la educación y a la salud demostró unas preocupaciones realmente impresionantes el día primero de julio recuerdo que Gallegos salió en viaje para Estados Unidos en viaje oficial invitado por el Presidente Truman y entonces como iba a quedar encargado de la presidencia el Ministro de Defensa delgado Charbó recuerdo la insistencia con que este le manifestaba Gallegos que podría ir con toda seguridad con toda confianza porque como si fuera normal que durante la ausencia de un presidente el encargado aprovechara para desplazarlo pero en fin esta es una una impresión que digamos que le da cierto colorido al Fernando en lo que estábamos viviendo porque ya había mucha inquietud ya había rumores ya sabíamos que se agitaban ciertas corrientes entre las fuerzas armadas comentarios aquí y allá descomposición había pues un derrumbe un repudio al gobierno que perecía Gallegos eso era general en los cuarteles caramba la situación era también difícil se conspiraba se hablaba se iba entraban los conspiradores a determinados cuarteles y estábamos ya parcelados en adecos y perejimenistas ya el 17 de noviembre me dijeron que el golpe era una cosa segura y entonces me trasladé al cuartel general urdeneta y hablé con el mayor Pedro Molina Herrera que era lo que estaba pasando entonces me dijo compadre yo no le puedo decir lo que hay este hay un movimiento pero yo no le puedo decir si usted habla con Arraes Morley dígale a Arraes Morley que le diga porque él está autorizado para decirlo yo no puedo decir que es lo que tenemos en miente porque es una cosa que la tengo estrictamente prohibida luego el 18 en la mañana supe que Pedro Molina Herrera se había alzado en el cuartel urdeneta Carlos Delgado Chalbó entonces me dijo llame a Pedro Molina Herrera que quiero hablar con él Pedro Molina Herrera se dejó a contestarme el teléfono entonces se lo comuniqué al comandante Delgado Chalbó y este llamó a Molina Herrera personalmente luego después fui llamado ingresé nuevamente a la oficina del presidente y me dijeron que se se iba a hacer una reunión en el cuartel Ambrosio Plaza allí dirigió la palabra a los oficiales y el ambiente era un poco caldeado en uno de los encuentros que hizo José Tomás Mendoza con con Pérez Jiménez le dijo vamos a dar el golpe ya vamos a vamos a ser preso este viejo y vamos a tomar el mando entonces Pérez Jiménez le contestó que no que tenía que esperar que había que tener calma él no ha debido asistir a esa reunión se acercaron al salón lo presentó el el ministro de la defensa dijo que iba a hablar del presidente Gallegos pero que ahí no habría ni preguntas ni respuestas que solamente lo que quien hablaba era el presidente de la república y más nadie dijo que se estaba conspirando que los cuarteles se conspiraba abiertamente y algo muy lesivo y ofensivo para la dignidad de los oficiales que muchos oficiales asistimos aquí a reuniones de la alta sociedad de Caracas y bajo el tintineo de una copa de champán nos incitaban pues a la conspiración y al y al golpe es cosa incierta y si eso pudo ocurrir en algunos casos esporádicos que hubieran ocurrido no era lógico que un primer mandatario dijera esas cosas así lesivas y molestas regresó satisfecho porque fue objeto o fue recibido con respeto y aparente acatamiento esa reunión y las palabras que el presidente gallegos vertió en la reunión sirvieron de poco porque ya dentro de la atmósfera de la oficialidad había un sentimiento distinto a cualquiera cosa que viniera del jefe del estado ha debido tomar en el acto medidas disciplinarias sin consideraciones ninguna natural práctica enérgica y oportuna no lo hizo es allí su error y es allí la caída de su gobierno porque a partir de ese día la oficialidad quedó dividida abiertamente en dos grupos antagónicos y ya no hubo más entendimiento ni más unidad de suya de suya de suya de suya ¡Gracias!